Cerca de 200 personas se hicieron presentes al auditorio de la Universidad Nacional para formar parte del conversatorio organizado por miembros del Movimiento Estudiantil sobre la negociación que se lleva acerca de la Alianza del Pacífico. La actividad estuvo a cargo de dos economistas de la Universidad Nacional de Heredia que hicieron el viaje para esta charla. Dino, sinceramente, nos llena de esperanza y de emoción. ¿Por qué esperanza? Porque la información es una cuestión muy segmentada, muy exclusiva y de verdad que ir hasta espacios alejados para darle información nos da esperanza porque la información genera hasta cierto punto crítica y eso es lo que buscamos nosotros viniendo hasta todos esos espacios. Que la gente sepa realmente cuáles son las temáticas de cosas tan importantes como tratados de libre comercio para el país y que en todas las partes del país se pueda estar hablando con conocimiento en la mano de qué son y qué no son y que la misma gente pueda tomar su propia opinión sobre el asunto, que eso es lo más importante. Venimos hasta aquí a generar información y que a partir de la información la gente pueda crear su propio criterio. Es lo más importante y claro que me llena mucho de emoción ver a este montón de estudiantes acá porque son mentes frescas que pueden recibir de una forma mejor, una forma más receptiva la información que otras personas. Para los expertos, esta Alianza del Pacífico puede ser una amenaza para el sector productor del país. Estas Alianzas del Pacífico, este tratado no es nuevo, es una continuación sistemática de otros tipos de tratados estratégicos que lo que pretenden es eliminar todo lo que son impuestos arancerarios, entonces cuando se eliminan los impuestos de materias primas fundamentales o de consumo, lo que sucede es que se genera una competencia desigual, desigual entre la producción agrícola que tenemos nosotros y la producción agrícola transnacional, entonces al fin y al cabo lo que terminamos es consumiendo arroz y frijoles de otros tipos de países, ¿Por qué? Porque la competencia es desfavorable por esto de que la eliminación de los impuestos genera para ellos mejores condiciones que inclusive para nosotros mismos y el mismo egoísmo de la misma sociedad que ha sido constituida así, no le importa si el paquete de arroz viene de Pérez de León o si el paquete de frijoles viene de Pérez de León, lo que le importa es que el precio sea más bajo. En el auditorio hubo mucha presencia de jóvenes, en su mayoría con poco conocimiento sobre el tema, aunque sí muy deseosos de aprender acerca de este tipo de tratados. La verdad no sé mucho de eso, pero me parece un tema interesante. La Universidad Nacional se ha caracterizado mucho por este tipo de movimientos, ¿verdad? Importante. Sí, y más que todo este año, el año de la más de tierra, muchos tipos de temas como este y pienso que para reflexionar, para reflexionar un poco. De ahí, la verdad es muy interesante porque, o sea, uno aprende sobre las diferentes opiniones de las personas. Vale, ¿a aprender o sí conoce un poquito más del tema de esta Alianza del Pacífico? No, la sincera verdad es nuevo para mí. ¿Aprender entonces? Sí, aprender. De ahí no, es bastante interesante, lo del tratado, me comentaron que es de un tratado del Pacífico, algo así, de ahí, es bastante interesante. ¿Ya había leído algo de la Alianza del Pacífico o viene prácticamente en cero a aprender? No, no, pretendo aprender aquí y conocer más sobre el tema. La actividad contó con la presencia del presidente de la Unión de Cooperativa del Sur, Henry Acuña, y Román Chacón, secretario general de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, el cual se mostró complacido por la respuesta de los jóvenes y la asistencia a este llamado. Muy positivo, por supuesto, nos llama la atención, gente muy joven con la intención de escuchar las afectaciones que tendría la incorporación de Costa Rica al bloque de la Alianza del Pacífico, entonces muy positivo y a la espera de que la exposición llene de sus expectativas. Se recobra esperanza, Román, en esta futura generación, aquí vemos un auditorio lleno de puros jóvenes, ¿verdad?, que tienen conocimiento o conciencia sobre el tema agrícola, esa amenaza también de competencias. Bueno, yo espero que esa sea la intención, ¿verdad?, de que quienes están aquí en auditorio tengan la madurez suficiente para entender de qué significa la agricultura en Costa Rica, ¿verdad?, y a qué estamos expuestos, ¿verdad?, ante esta apertura, donde los agricultores estarían desapareciendo. Me imagino que aquí hay muchos estudiantes que son hijos de agricultores. No se descarta la posibilidad de realizar más charlas sobre este tipo de tratados en el futuro en la Universidad Nacional y diferentes foros de discusión en la zona sur.